su eminencia reverendísima cardenal miguel obando y bravo reafirmó en una entrevista 19 tv que las familias nicaragüenses es un pueblo que ama a cristo y a maría acabamos de iniciar el nomenario en honor a la constitución de la purísima concepción de maría cómo vive la familia en la tradición y la católica el pueblo nicaragüense es un pueblo que ama a cristo y ama a maría su madre la celebra con ese gran entusiasmo ellos mismos también hago una retrospección cuando era niño la celebramos también con ese entusiasmo que sigue celebrando el pueblo nicaragüense y me agrada pues esos gritos quien causa tanta alegría la concepción de maría maría de nicaragua nicaragua de maría sigamos celebrándola con ese entusiasmo sabiendo que amando a cristo pues amamos también a su madre santísima vemos mucha devoción vemos mucha alegría son más de 400 años de esta actividad ha crecido la devoción a la virgen yo de que era niño me doy cuenta que se celebraba con entusiasmo y actualmente nuestro pueblo la sigue celebrando con esa alegría pues sigue gritando esos cánticos que causa tanta alegría la concepción de maría maría de nicaragua nicaragua de maría si el pueblo nicaragüense es un pueblo mariano nicaragua ha propuesto entre un esto que la gritería sea proclamada como patrimonio inmaterial de la humanidad que representa esto para el señor abuelo bueno yo creo que realmente esto ayudaría para propagar más y más la devoción a la santísima virgen maría yo creo que el gobierno realmente hace un esfuerzo para promover como usted dice muy bien la religiosidad popular sabemos que podemos recorrer pues todos esos lugares y el gobierno mismo participa algunas veces doña rosario para esta a estas celebraciones en este tiempo también se celebran cien años de ser provincia iglesia yo diría que los días como decía cicerón en los meses y los años pasan pero queda lo que con la virtud y el recto proceder creo que tenemos que agradecer a todos esos grandes hombres misioneros que han trabajado tanto para que cristo sea conocido y amado por el pueblo nicaragüense el mensaje que promueven sus entidades pocos francisco es acorde con lo dicho por el presidente danilo ortega de erradicar esos sembradores de cizaña de mantener siempre esa solidaridad es claro que hay que evitar pues la cizaña y tratar de amarnos todos pues porque somos todos hermanos en cristo nuestro señor en otros temas también teniendo que ver con el gobierno son positivos los esfuerzos que se hacen por defender la soberanía nacional yo creo que sí yo creo que el gobierno hace un esfuerzo por mantener la soberanía en nicaragua y nosotros debemos realmente apoyar en todo lo bueno que se hace la cultura del gobierno ha sido la del diálogo son los mecanismos de paz siempre se acudan las instancias correspondientes siempre se respeta lo dicho yo creo que sí está respetando señor presidente pues no vamos a arreglar los problemas por medio de la guerra por medio de las armas sino a través del diálogo a través de la conversación a través de medios civilizados como no pues felicito a estos jóvenes que se interesan por propagar la devoción a la santísima virgen maría que es madre de cristo y madre nuestra pues si esto es digno de encomio y que el señor los bendiga y le dé siempre ese entusiasmo para seguir trabajando como buenos periodistas en esta entrevista el cardenal obando destacó la alegría y el entusiasmo del pueblo en estas celebraciones marianas además aseguró que con el gobierno sandinista se promueve aún más la devoción a la santísima virgen la mercía la mercía laalfreta l